Ya he dicho antes que la única manera que conozco, o por lo menos la más efectiva, de mantener un mínimo de equilibrio emocional y no caer en el sinsentido depresivo o en el sinsentido hedonista de chirrete que mete tuzi, popper, guarracha y el perreo y la dignidad está abajo. La forma que conozco es perseguir un ideal todos los días y tomárselo en serio. Y por estos días que vi este video me di cuenta que no soy el único que cree eso. Bueno, esa es su manera, deberían respetar eso, cabezas de mundaje, que ustedes sean. Lunes llenas hojas de excel, martes pelea con la seño de Onnider, miércoles repartieron la tosca en la empresa, jueves me quiero pegar un hijo de puta tiro, viernes por fin la hay envasito de plástico en un moridero que se llama María Candela, sábado amanecí sin un hijo de puta peso y llegaron los pagadiarios, domingo fui a desmayarme en el garaje de los evangélicos de la cancioncita, que ustedes sean así no los hace mejores ni peores. Lo único que yo digo es que si hay algo que pueda ser peor que el hijo de puta reggaetón es el reggaetón cristiano, o sea el perreo, la dignidad y el diablo hasta abajo. Quiero decir aguantarse ese ritmo de mierda sin siquiera las drogas de los chirretes. La única droga que necesito es el Espíritu Santo y tres litros de bicola porque está de cumpleaños la hermana Marembi. Además me sería imposible perseguir mi ideal con esa malparida camiseta polo, así como me sería imposible perseguirlo con unos crocs camuflados de silvetrita chupamunda que oye y Bertayán y Rafa Pérez. No voy a mencionar absolutamente nada de la señorita del video porque eso sería misoginia, fascismo, nadie sabe dónde queda Crítoris, nadie sabe dónde queda el Salmo 65. Solo diré que no entiendo de los evangélicos que hablan de Jesús como si estuvieran hablando de Wes Anderson. Si el maestro Wes dirigiera a su secta no estarían desmayándose en un garaje con un pendón de un hijo de puta paloma. No estarían hablando en lenguas en el polideportivo del barrio Edmundo López. Ok, ya sé, esto está sonando ofensivo. Ey, pero si los evangélicos no comen con el tapabocas en la barbilla y no se pasan la cuchara para tomarse los restos de sopa y no se secan la grasa de la cara con una servilleta en la puta mesa junto para los evangélicos. Apuesto que no le ponen a sus hijos on either, sino Salomón o alguna mierda así de gente que colecciona revisticas de las atalayas. Ey, no hay mierda más pesimista que portada de revistica de las atalayas. Según esa mondaz con el COVID íbamos a terminar en cuevas peleando por el arroz con garrotes y puñales. Con esos panoramas tan trágicos uno no sabe si están hablando de un mundo sin Dios o de un mundo sin el Capitán Planeta. Sigan mi cuenta de Instagram del Turner Cat y cuéntenme en una historia sus lunes a domingo. Lunes, foto, espantajopo. Martes, bailando mondaz de babón y frente al espejo. Miércoles, mostrar las malparidas uñas acrílicas que parecen de la tigresa del oriente. Jueves, valiendo mondaz otra vez. Y no olviden que con el código TORNER25 obtienen 25% en el total del pedido incluyendo lentes y monturas en colgafa.com. Todos los códigos que he promocionado siguen vigentes. Pueden ingresar su fórmula optométrica y están disponibles los lentes Transitions. Lunes, llena hojas de Excel. Martes, pelea con la seño de Onnider. Miercoles, repartieron la tosca en la empresa. Jueves, me quiero pegar un hijo de puta tiro. Viernes, por fin la hay en vasito de plástico en un moridero que se llama María Candela. Sábado, amanecí sin un hijo de puta peso y llegaron los pagadiarios. Domingo, fui a desmayarme en el garaje de los evangélicos de la cancioncita.